vamos a ver qué suerte nos trae este lugarcito y vamos a la mitad de regreso después de que el pique épico que se nos fue no ha vuelto a picar vamos a ver si por aquí anda algunas curvinas desvalagadas hoy no fue día de suerte vamos a ver andeles curvinitas no se hagan pato a ver las curvinitas peguenle 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 machín machín rin rin damos curvinitas damos un pique épico es todo lo que necesitamos más documentar un pequeño pique ándele miren más dónde es el clavo un eso eso este es el pique que buscaba y esta si es sardinera y esta si es sardinera señores que no se suelte para mostrárselas esta si es sardinera ya viene y viene ya viene y viene esta de buen tamaño señores o que es no es un coche o que no es sardinera es sardinera señores aquí esta veanla ustedes la primera captura señores épica ahí esta para mis fans de la pesca la primer sardinera del día por fin cayó vamos a dale poquito para acá espérate sardinerita quédate aquí quédate aquí no que voy por las pinzas vean ustedes la gran captura pausa y volvemos aquí donde está la sardinera para quitarle el señuelo a mi sardinerita quedó bien rincada por dentro y por fuera esta es la sardinerita vamos a llevarla ya en lo que se acomodan las otras vean ustedes esto fue la ay espérate no te me vayas cundinada no te me escapes bueno una sardinita de unos 2 kilos y medio ahí está ahí está señores quedó documentado señorita González ahí está la primer postal para usted mi fan de hoy aquí lo vamos a poner y vamos a ver si se nos deja venir otra ay perdón suéltate suéltate muchacha ahí está ya se soltó ahí le vamos a dejar el gancho vamos a ver si capturamos una más ya nos hacía falta sentir el el trabajo que hace el pique se prendió aquí afuera a media agua vamos a ver el siguiente lance pausa y regresamos vamos a hacer otro lance no sé si es superstición o tenga algo de razón pero aquí donde están estas piedras generalmente es donde me da me da los piques será porque allá abajo hay un lugar propicio para ella bueno otro lance vamos a ver la mamá de esta muy buena captura vamos a ver vamos a ver si podemos hacer otra otra captura muy buena sardinera se agarroca casi a la mitad del camino vamos a ver si acá se quedó otra vamos por ellas aunque mal paguen vamos 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 sardineritas vámonos 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 una más una más con tres y damos como exitoso el día vamos a buen camino vamos a mitad del camino así que hay posibilidades de dos más aquí en el punto álgido donde fue la captura vamos a ver vamos a ver si podemos traernos algo más otro trofeo vámonos 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 una muy buena captura trabajó bien el carrete trabajó muy bien vamos a ver si si se nos pega otra vamos vamos muchachas vamos ahí vamos vamos a ver vamos a ver si se queda pega otra vamos a ver si hay otra por aquí donde hay una hay dos donde hay dos hay tres donde hay tres hay más vámonos vámonos jardineritas déjense ir sobre aquí aquí va a estar bueno aquí va a estar épico espero que haya quedado bien grabado vamos a ver si nos da la oportunidad de una más para que quede registrado para los fans que se van suscribiendo a nuestro canal una más una más una más mis amigos una más y la atrapamos así 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 con mis propias manos vamos a atrapar otra sartinera por aquí deben de estar en este tramo nos lo vamos a echar en este tramo vamos vamos muchachos vamos no se dejen no se dejen vamos muchachos ustedes pueden a a a a a a a trincate chiquitita ahorita que estamos en oferta al 3x1 vamos 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 sobre las que sigue aquí van a estar saliendo aquí van a estar saliendo muy buen trabajo es un buen trabajo bajo el el puricán y el carrete un buen trabajo es duele de la der es así y tan tan la y tan 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 Vamos muchachas No se dejen No dejen sola a su prima Vengan por ella Vengan con ella Vamos chiquititas Vamos chiquititas Vamos chiquititas Vamos chiquititas Vamos 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 Tururum Vamos 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 a caminar, le pegamos, vamos a darle fin a esto.